que tal amigos y amigas de mi canal esta vez me enseñara como llegar a las farlands de minecraft pocketedition aquí vamos a poner o aquí vamos a subir farlands farlands si quieres llegar a las farlands este es tu vídeo y si no por favor vayas a chingarte madres rápido yo no te quiero ver aquí bueno yo no te voy a ver si me vas a ver a mí así que como sea bueno van a crear un mundo infinito van a poner farlands lo que ustedes quieran ya por ejemplo que ya tiene este hotkite donde pone la brújula a la brújula ok entonces vamos a pocket in editor pro pocket in editor pro entonces probamos a mapas de farlands cerramos el minecraft desde que se me olvide se detuvo si porque menso farlands editar en información del mundo mover jugador y borramos esto y vamos a poner lo siguiente 12 55 13 67.7 ok vamos a siguiente también lo borramos 110 110 57 78 0 file aquí en este temprano lo borramos también lo borremos y ponemos 25 25 35 57 57 es 13 le puse 12 13 así yo soy el único que confunde el 12 con el 3 el 2 con el 3 me merezco un premio por ser un personal por ser algo y post 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 entramos a atravesado farland 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 de minecraft los que es un modo de farlander solo estoy loco y volamos vamos a y llegamos a la farland y miren esto wow que es esto huele los chunx los carga bien se está trabajando eso es perfecto farland es perfecto farland farland everywhere y no vas a poder tocarlos no así puedes tocar pero Pero ponen lo mismo Entonces eso es a todos amigos Ya ven la lógica que Se me traba Entonces eso es a todos amigos Espero que les haya gustado Saben como llegar a los parlance Nos vemos después Ahí se ven